¿Qué está pasando con el equipo mexicano de natación artística? Un orgullo nacional, ¿eh? Fue el sábado 13 de mayo que ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo realizada en Egipto, superando a sus rivales de Italia y también Francia. Pero esta victoria, por muy dulce que parezca, lleva por ahí un matiz amargo. Porque aparte del esfuerzo y dedicación en su preparación, también tuvieron que ver la manera de conseguir recursos y patrocinios para poder pagar el viaje porque el gobierno, bien gracias, tiene un tren y también una refinería que seguir pagando. Ellas vendieron trajes de baño y toallas oficiales para obtener recursos. Asimismo, buscaron el apoyo de la Fundación Telmex Telcel para la compra de los vuelos. Ayer en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que 6 de las 10 nadadoras pertenecen a la Sedena y cuentan con viáticos y apoyo. Pero de las otras cu...